En el bar los amigos lentes de la rumba en Panamá, brinda para ustedes. Ese tremendo torrente que el pueblo panameño como le gusta a los guitarristas y a los trovadores también. Es un afinamiento de Juan Andrés Castillo, pero hoy en día se titula un elegante y tremendo torrente. ¡Sí señor! ¡Seis Maulina! Y es el torrente de Seis Maulina. En el cumpleaños del torrente Romero, más conocido como Romerito en el área de San Carlos. Para los amigos le corresponde la salida al problema más grande que tengo yo en la vida para anunciar a un trovador. ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Por ese equipo yo! Pero es el invencible de Herrera, Rubén Moreno. ¡Ahí voy yo! ¡Saludamos a Joe Harry! La gente de Radio Reforma. ¡Saludos a Joe Harry de Elixirio Sánchez! ¡Edi Cedeño! ¡Oye que la morena linda! Morenita de mi vida, mi vida, yo sí te quiero. Y yo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ella dice que me quiere. Ella dice que me adora, mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Sigue llegando Los semipresenciales Daniel Vergara Saludos La bienvenida Me convierto en hombre ducho Me convierto en hombre ducho Y así tramito un mensaje Para rendirle homenaje Joya el popular cerrucho Hombre que he pagado mucho Lo quiero felicitar Acá lo pude invitar Tomate de un compañero Y en la fiesta de Romero Van cuatro botellas de olfán ¿Por qué no lo baña Y te toma el agua en ayunas Todos los días Un traguito O con gotero Parece que vamos llegando a Marañón De aquí para allá Y de allá para acá muchachos ¡Ah! 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 Ella dice que me quiere Ella dice que me adora Ella dice que me quiere Ella dice que me adora Ella dice que me quiere, pero no me quiere nada En el cumple de Romero En el cumple de Romero Cerrucho vaya a cantar Porque usted para gastar está entre los primeros ¡Viva, viva el cumpleañero! ¡Viva, viva el cumpleañero! Los amigos, es la sede Voy a decir si se puede Y hasta cabalgo en un potro Un aplauso para nosotros Y el más grande para ustedes ¡Viva, viva el cumpleañero! 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 흐어어어어� attempted Zelda Ohhhhhhh Ohguoa Oh gegenüber Oh cuidado Ella dice que me quiere, ella dice que me adora. ¡Está el sargento Romero! ¡Está el sargento Romero! Aunque te parezca extraño, que hoy estás de cumpleaños. Es bueno entre los primeros. Es un amigo sincero. Serrucho, tú eres valiente. Te quiere toda la gente. Algo decirte, cariño. También está Carlitos Díaz. Que se está haciendo presente. ¡Echa, Carlos Díaz! ¡Carlos Díaz, señora! ¡Licenciado, saludo! ¡Licenciado, saludo! ¡Licenciado, saludo! ¡Licenciado, saludo! ¡Licenciado, saludo! ¡Licenciado, saludo! Y yo Ay, mi vida Ah, mi vida Por ahí, compadre Cerrucho Paga Bonito Hoy quise rendirle honores También a Graciela Flores Y a mi hermano Calito De verdad les felicito Es gente que se respeta Aquí les va esta cuarteta Las más hermosas poesías Si quieres cerveza fría Váyase a la patineta No vayas a cobrar a Graciela Por ese anuncio Es capacísimo ah 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 ahá ah ah y ha ah 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 Me parece está llegando donde vive mi Julita, me parece está llegando donde vive mi Morena. La gente del Marañón, la gente del Marañón pa' esta décima espinela, a Calito y a Graciela le canto de corazón. Cerrucho, en esta ocasión, viva la fanaticada, está linda la jornada y voy a hacer un esfuerzo para improvisarle un verso al licenciado Tejada. Hay que quitarse el sombrero, Valio. ¡Quieta! ¡Échale! ¡Échale! ¡Quieta! ¡Échale! ¡Échale! Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Otro homenajear yo quiero Otro homenajear yo quiero En la República entera Está ubicado en Chorrera Es el Rancho El Candelero Con entusiasmo, sincero Cerrucho no dice nada Con mi décima cantada Con entusiasmo y con fe Allí se encuentra de pie El licenciado Tejada Dígaselo Víctor Ahí vamos Raul Oprimala Sácale jugo Enamórala Acarícela Dígale lo que yo no puedo Demuéstrele que usted la domina Desbarata la que ya está vaga Raulito Ya no se le debe nada al hindú Es Ramón Lazo Vaya Ramón Lazo Oiga la bolita linda Muchachita De mi vida Mi vida yo Si la quiero Oiga mi amiga Liliana Oiga mi amiga Liliana Al igual que Carlos Dígas Les dedico mi poesía O mi copla Más galana Es una pareja sana Les quiero felicitar Y a este público invitar Así lo dice Rubén Si quieres pasarla bien Vamos al Rancho Ligar Que bonito Allá no es piedra Personaje distinguido Para así poder bailar Y así disfrutar Con todo mis Se me olvidó el Oye yo quiero enviarle un saludo A través del ente de la rumba A un tremendo locutor Allá en Chintelé Mi amigo Chispa Flores Saludos Chispa Flores Me uno a ese saludo Chispa Flores Hombre que Ha dado alma, vida y corazón Por el folclor Te felicito Chispa Que Dios te bendiga Arrando sin pelo compay Te lo voy a decir Te lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije Te lo voy a decir Te lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije Que a mí si me están matando Los ojos tuyos Mi vida Feliz está Marisela Feliz está Marisela Y mi hermanazo Romero Pero este caballero Trajo décima espinela Mi décima se revela Y ustedes deben de notarlo Pero voy a señalarlo Y escuchen lo que les digo Aquí llegan los amigos Lo mejorcito en San Carlos Y en San Carlos También le puedo cantar a la hija de mis suegros También le puedo cantar a la hija de mis suegros ¡Suscríbete! 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 Su esposa femenina tiene añadas de casado y los dos han encontrado una niñita divina. Ella que es muy femenina, siempre le acompaña este ser, lo que afirma con poder. Y una fase que se expande, que al lado de un hombre grande, nace una buena mujer. ¿Cómo que se llama, Rayón? El Cara. El Iscara. Vaya baby Castro, voy para allá. Estoy bebiendo seco por botella. Yo no he visto que... Oh baby Castro me mandó a llamar a la mesa, voy para allá. No sé. Dice que si quiere un chingue en blanco. ¿Qué le pasa con la Jepa? Voy a complacer, voy a complacer a mi amigo, el cumpleaños del día. Imitando a algunos cantadores. ¿Usted también me pidió antes que imitara a algunos cantadores? Para tu guitarra. Hace rato que no imito verdad, yo sí me acuerdo. Voy a imitar a algunos cantadores. Bebo Varga no. Bebo Varga no. Bebo Varga, mi hermano Igor Rion, de la montaña. Vamos a empezar con un artista de la provincia de Cocle. Luis Guerrero. Mi amigo Luis, el poeta corazón. Me sano, para ver si me acuerdo. Para ver si me acuerdo. Ando desactivado muchachos, discúlpenme. Dice Luis Guerrero. Dice, siéntese para que la aprecie, siéntese para que aprecie lo que voy a hacer. Dice así. Huayga guitarra. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay morena. Ay, 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 ay. Ya pública el internet que tengo la cama sola. A ver si a las media hora alguna la viene a ver. Chaly, no te vayas. No deje llamita sola. No de ella a mí está sola, que se la come la zorra. Luis, para esa guitarra. Vamos para la chapa de San Martín, Prudencio Ramos. Allí, damos un torrente de mesano. Oiga, con tu guitarra. Yo vivo en escambu donde ocurre la vida mía. Trabajando noche y día, como a mí me corresponde. Oiga, 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 oiga. Para esa guitarra. Vámonos para Calobri. Moyo Sinero, Socavón de la Cruz. ¡Oiga, guitarra! Morena del alma mía. Cuando voy por esos campos y yo cerro esos laureles. Donde se estarán paseando aquellos ojitos verdes. Para esa guitarra. Vámonos para los pintos de las minas. Que allí no se trae, hermano de Prúa. Oiga, Carlitos. Ese ceviche estaba bueno. ¡Vamos, chiquita! Sentimiento, muchachos. Abuela, eso que viví, es pasado y por tu bien. Gracias a Dios soy el quien. Saquen la cara por ti. Lo que tú quieras de mí. Brinderte en la ultratarilla. Pues tú has sido cada día. Abuela, madre y amiga. Así es que Dios te bendiga. Ven en el vuelo mío. Armada de Prúa, párese a guitarra. Aníbal Delgado, Socavón Llanero. Yo soy Aníbal el brujo. Yo soy Aníbal el brujo. Es que no ande con doblego. Es que me pega, le pego. Y es que me empuja, lo empuja. Para esa guitarra. Zapatero, Nicanor Rodríguez. Ay, hombre. ¿Cuándo será mañana, hombre? Porque si me quiere a mí, entrega a otro. Porque si me quiere a mí, me traiciona. Dicen que la mujer es vengativa. Que hace cosas sin saber que la destruyen. Dicen que la mujer es vengativa. Que hace cosas sin saber que la destruyen. Dirá a su mamá, pobrecita, mi niña. Dirá a su mamá, mala suerte tiene. Pero no saben que la pobrecita coge caminos que no les conviene. Ay, hombre. ¿Cuándo será mañana, hombre? Para esa guitarra. ¿Cómo? No, yo, Miguelito y yo cubro aparte. ¿Eh? Unos 10, 15 dolitos. Pues Miguelito, a ver, las cosas son así. Eddie Cárdenas. Gallinos, lamento. Para hacer malas entes, me ha llevado a la estina que conociera. Condillo, barrero, diva, castillero y una guerrera. Se ve el horizonte que ataque en belleza. En playa Avenau. En playa Avenau. Lindo paisaje por naturaleza. Y falta la gana, todavía. Para esa guitarra. Vamos a trasladarnos a un artista de hace muchos años. Fanático totalmente de Ambrosio Kiko Rodríguez. Gallinos. Gallinos. Nací para dicha mía, en la calma de los pasos. El río, el gato, impetuoso. Me brindó su melodía. Del campo tomé poesía. Lo hice con intuición. Al sonar una canción. Y el canto de tamborito. Soy herrerano y repito. Que siento satisfacción. Kiko Rodríguez. Y en esos tiempos de Kiko Rodríguez también estaba. Abelino Montenegro, el zapatero. ¿Tú no estás por ahí, Rubén? Yo me voy, mi vida, mi vida. Se me acabó el amor que te tenía. Hey, un aplauso a los artistas. Kiko Rodríguez. Abelino Montenegro. Miguelito Cano. Artistas que dejaron plasmada la trocha para que los cantores nuevos pudiéramos seguirla. Yo iba al cosita buena y escuchaba a Kiko. Abelino. Eso era una belleza de cantadera. Y el negro Agustín. Y el negro Agustín es un alaio, es un insulto. Gallinos lamento. Oye, la gente es Marañón. La gente va en la patineta. ¡Mamame! Y dice así. ¡Yo tuve un amor inmenso! Que no lo salvó la ciencia Lo chacan por la paciencia Y por eso en ella piensa Aplausos al negro Franco Gutiérrez vale 50 dólares 50 dólares Franco Gutiérrez Le estoy cobrando por cantadores Armando vale 10 Va como 4 mil dólares ya Entonces otro cantador Mi amigo personal Bebito Vargas Zapatero dice Mi compadre Bebo Dios te bendiga Bebo Esto lo hacemos porque la gente te quiere Bebo Si Bebo Vargas canta Dice que yo estoy contento Si Bebo Vargas llora Dicen que viejo lloró Si enamora una muchacha Dicen que falta respeto Que esa muchacha bonita No merece a este señor Entonces que es lo que quieren Cuál es la vaina conmigo Yo con ninguno me meto Déjenme vivir Entonces que es lo que Yo quiero que la gente Que la gente me acompañe Porque Pues 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 Esto así uno solo pues Yo quiero que la gente me acompañe Dice así Entonces que es lo que quieren Cuál es la vaina conmigo Yo con ninguno me meto Déjenme vivir Vida ajena Déjenme vivir Vida ajena Vida ajena Vida ajena Déjenme vivir Todavía soy hombre Carajo Oye gracias mi gente Esto lo hacemos Esto lo hacemos Para agradar Y que la gente Salga un poco De la zona de confort Feliz cumpleaños Romero Dios te bendiga hermanito Y Dios te dé Salud Paz Amor Y muchos años Más de vida De todo corazón De parte del Golden Boy Y toda la estat En la tarima Gracias Gracias Gracias